¿Cómo ha surgido la posibilidad de organizar un encuentro tan multitudinario? Bueno, este encuentro es la tercera vez que se hace en la playosa y debemos agradecer y celebrar el trabajo que hacen los profesores de folclore que tienen a cargo el taller municipal de folclore, porque realmente ellos durante todo el año se preocupan, participan en distintos lugares de la provincia de encuentros y después este es el resultado del trabajo de todo el año. En el encuentro tenemos 14 delegaciones y podemos decir que tenemos prácticamente de toda la provincia de Córdoba. En la mañana tuvieron los alumnos de folclore, talleres con especialistas que han venido de Córdoba capital y después a partir de las 18 horas comienza el encuentro de manera específica con la danza y los malambos. Así que en este encuentro participan 14 delegaciones y de un nivel también de relevancia. No vemos ballets infantiles, algunos que según el presentador hasta son profesionales. Así es, desde la playosa en nombre de los profesores del taller municipal de folclore y de la municipalidad de la playosa celebramos que nos visiten, les agradecemos la presencia de cada una de las delegaciones, felicitamos a docentes y alumnos, agradecemos a las familias que participan de este encuentro y solo les pedimos que no abandonen esto porque realmente es un espacio donde niños y jóvenes pueden expresar su creatividad, pueden expresar su movimiento, pueden danzar y sobre todo en una actividad enriquecedora, pueden tener el espacio de recreación y de ocio que todas las personas nos merecemos. ¿Quiénes son los profesores que están a cargo del taller? Los profesores que están a cargo del taller municipal de folclore son Ricardo Mercado, Juan Torres y Paola Massino. Muy bien, muchísimas gracias Intendente.